¿Puedes apurarme? ¿Puedes apurarme? ¿Puedes apurarme? ¿Puedes apurarme? Podríamos ir hacia el hospital, ¿no? ¡Rayos! Estamos terminando ¿Liste algo? Sí, no, está listo ¿Puedes apurarme? ¿Puedes apurarme? ¿Puedes apurarme? ¿Puedes apurarme? ¿Puedes apurarme? ¡Oh! Hay un vehículo ahí ¿Qué es la máquina? ¡Puedes apurarme! ¡Puedes apurarme! ¡Puedes apurarme! ¿Y qué no te apuden a la casa? ¿Qué es lo que temen por eso? ¿Ves? ¡Puedes apurarme! ¿Qué es lo que te apurarine? Espera, espera Uy, espera Desde acá Vendo, vendo, vendo Te pierdas, ya me disparó Ah, que mierda Ya, sigamos Al toque, vamos, te listo Me siento que voy como conejillo de India en la calle Esta para los pies de la bolita Vale, estoy en el centro del castillo Pero deberíamos volver porque tenemos contacto que me dispararon aquí o no? Si, porque si me dispararon atrás, el contacto está vivo y hay un contacto vivo por ahí Ya, entonces déjame irme la vuelta por aquí Ya vale, se los dejo a las fuerzas especiales No se va a mis prioridades de encima No se va a mis prioridades de encima Yo estoy acá Y no veo nada Acá donde? Del hospital Al sur, Whisky Ahora voy a decirte en la pica Marcelo Acá? Ahí está en la calle O sea, no se escucha voy a estar en el Roger A ver Ahora enciende la térmica Si, no, si tengo la térmica prendida ¿Dónde estará? Aquí veníamos y aquí nos fijaron losis Ya Acá voy a meterme como locura Si contiene los hueones, no veo nada Pará, 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 pará A tu izquierda A esta red de la casa Lo vi No, 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 no No, avanza, 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 avanza Avanza, avanza, avanza Lo bajé creo, no ¿Le dispararon ahora? Sí No Esta red no podía avanzar Con tres Y lo maté No, muy pronto Muy pronto Bueno, Jenny Voy a bajar hacia ese cubano Corta Jenny, por qué no quieres ser Oh, que para acá Que para acá Espere Voy a curar Oh, el torsano Ah, no, el torsano Sí Para acá Camarones Camarones Para acá Otro civil va No tengo al frente Jojojojo Ya listo, lo maté Está en la casa Torrito Sí Por eso Me estoy curando ¿Estás abrigo? Esperen, esperen para acá Esperen Puta, me faltan No hay pites Algo Te voy a caer Tiren, me otro Caesar Poder Te cago la canatelle Le dispararon al muro Que tú Si Al que canatelle No hay pites No hay pites Que lo que me pate No hay pites No hay pites Que lo que te hago Estoy listo Se te arrega la bocina Pero tengo una amistadilla Ahora No hay pites No hay pites No hay pites No hay pites Voy a caer Escucho el corazón muy fuerte No sé si están disparando a Royale Acá hay un 100 primos al final A carrera hay uno, a carrera hay uno A carrera hay uno Ah, están por Wiki Se echa tú y ya encha primero Mejor que mate la mirante que ti Nada, limpio Yo no sé por qué estoy tan... Ah no, claro Dale No, si estoy listo, pues si me mostré dos Una costal de morfina y dos epi Ahora sí entiendo la normalidad Nada aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya Está al lado donde iba por ese propósito Ah, está tuyo Ya pasó, ya pasó primero No, ya no es de nuevo Ahora no es contacto ¿Listo? Listo Hablen dos 3, 2, 1 Hablen dos ¿Diferente? 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 Sí, está limpio, está limpio a la derecha Arriba Estuviendo Estuviendo Bajando Está limpio aquí Bajando Hay que recorrer los pasillos que estás teniendo Sube poncha Para limpiar aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se murió en la herida No se murió en la herida Abriendo 3, 2, 1 Limpio 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 tu derecha Limpio izquierda Limpio 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 Hay que seguirlo ¿Por qué tanto dolor? Yo Me puse la E Amor ¿Quién es el que? A ver Limpio 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 Seguimos rizando en la calle o no, quiere decir fútbol cero, ¿certal? Si, vamos al medio no va, rizando todos los tapas que están acá Seguimos rizando, le dispararon a un motorista que es un motorista Nada, tu derecha, nada Mateo a donde era antes pero... Vamos a subir, están prácticamente siguiéndome Uy, que, que, que... Ahí está, no Estoy al sur de la iglesia Mátalo, po Lo mataron Listo Eeeeeeeeee Terminamos Foto, foto. Foto, yo maté al ultimo. Aaaaah, tolo, tolo. Nadie me ayudó. Terminó ya en un premio. Oh, un premio para Marcelito, porque va todo civil. ¿Vas llevando una granada? ¡Buenas! ¡Aplausos, aplausos! ¡24 días, 24 días, cabrón! ¡24 días! ¡Buenas! ¡Aplausos! ¡Yamono se terminó! ¡Cuánto? ¡Yamono se tuvo! ¡Yamono se tuvo! ¿Por qué? ¡En 24 días igual le hacemos un mes! ¡24 días, 29 días! ¡Ah! ¡Y no sale! ¡De los que más jugaron! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ah! Me di que el Fluffer destruyó un mil. ¡Oh! ¡231! ¡Morí! ¡231! ¡Uy! ¡7 de fuego a mí con Fluffer! ¡1! ¡Buen abracido! ¡Buen abracido! ¡231 muerto! ¡700! ¡Muerte al jugador! ¡Muerte al jugador! ¡231! ¡Yo creo que de las 131 no son mías! ¡Hey viejito! ¡Civil asesinado 200! ¡No 300 casi! ¡Muerte al jugador! ¡Muerte al jugador! ¡Muerte al jugador! ¡Este momento hermoso! ¡Hermoso! ¡Muerte al jugador! ¡2! le dará la foto oh que hermoso campaña completada 12.000 municiones ooooh ya reiniciarla y seguimos jugando ah ya dale con la huella 150 10 feo nos mandamos 0 perdido 52 pisioneros y resto lo hemos matado nah y el último dice el ponche se lleva el Marcelo perdimos 33 veces conejo 97 97 Ya están los conejos, ¿vale? Si, mataron 97 conejos Muchas gracias por compartir De nada, de nada va a estar La explosión es cerca, po Grupos hostiles de combate Dispulsa escape, no, no quiero Quiero disfrutar este momento Los esfuerzos hostiles, 89 De combate total recaudada Oh, 1338 Increíble Justo que estoy terminando de tomar mi cervecita ¿Y tu dónde estas Javier? Nada, nada Aaaaay, comete Javier Aaaaay ayúdete Como que se Javier Ya Aaaaay listo, anotado mi libreteca Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Un regreso de veros Javiercito